Hola muy buenas a todos mis queridísimos nores, esto es Levi Yaguin y soy Mineros77 en Playstation 4 Vamos a ver el resumen de que hace siempre el juego Lo ultimo que paso que no... aparte de que yo me enfade Cosas familiares de mi casa Si, ahora tenemos que encontrar como a los A los 4 magníficos No se si son 4, creo que son 4 de hecho Vayamos a ver Es como los superpoderosos de One Piece Pero en versión pleistofeno No se como se le llama a la gente A ver, a mi durante pasado los que vivían en el mesolítico Yo siempre me llevo... la madera siempre me va a venir bien Un poco de arzilla, quiero yo un poco de arzilla, colmena Eh... ¿Podría mejorarlo más? Piel de tejón y juncos Necesito 9 juncos y 4 bicharracos de esos Mmm... ¿Tú qué quieres? Ah, que se puede entrar Ah, no, no se puede entrar El tío ese tiene una misión para mi Así que... Si mal no recuerdo Lo ultimo que me dijo el tío Pues... Tienes que encontrar a los buen ya Esos topes potentes Que... Para partir de la cara UL Ah... Guarpati Guarpati Guam Tisayu Gaspe O... Empezamos otra vez con la salsa rosa Cargono Esto para... Para lo que es el organismo Tiene que venir... Tiene que venir maravilloso Tiene que venir maravilloso O sea, no sé Seguro que no es solo sangre Míralo El cabrón me ha echado hasta accetas Salud que no caras Me cae encima del fuego Y a tomar por culo El guard pati Y su señor de las bestias Y... Y toda la tribu Porque sin mi no os digna Cabrones Que no es por darme importancia Es por dársela Al... Al personaje Dejémoslo ahí Encuentro la estatua De la mujer de piedra No me ataquéis No toques Ah, mira puta estatua Cabrón Ah, puñada, hijo de puta ¿Cómo no voy a... ¿Cómo quieres que toque tu estatua? ¿Qué más suena eso? ¡Buah, chaval! Con esto reviento, eh ¿Dónde está? Que venga todo el mundo Que me coge los revientos Venga Que lo reviento, eh Que lo reviento Nada, todo el mundo fuera ¡Hostia! Esto de tener mazas ilimitadas Me mola ¡Ah, todo bien! Como los primeros mutantes Empezaron en el Pleistoceno Bueno, en Mesolítico más bien No es que sea un puesto En lo que es la historia del mundo Pero... La acabo de mirar Haciendo un trato en YouTube En YouTube, no En Google En que época está basado Far Cry En Mesolítico Bueno, ya está Ya tengo título Cabrón, hijo de mi Que me ha tirado un... Ay, que me ataca La puta estatua Esa es la estatua esa De la fertilidad, ¿no? Digo yo Es de lo único que me acuerdo De social Es en el colegio Fuera 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 Voy a por vosotros No te libran No te libran No te libran No te libran Subieron en un momento, ¿no? En serio Yo no sé lo que me echará El chamán En la sopa Pero... Ya os puedo decir yo Que es algo Bastante fuerte Oh, dear Me voy con la estatua y agacho Me da más amor La estatua Acá los bichos estos La estatua de la mujer Ya no puede ir más lejos Mantén el dos Y pulsar dos Para destruirla Con tu arma en el hada Marzo y Thor ¿Cómo así? Y vuelve la... El garrote ese Porque seguimos muriendo Porque estoy yo cerca Hijos de puta Voy a subir un poquito El sonido ¿Por qué? Diréis vosotros Porque me como la cabeza Voy a poner al 60 Normal Con los ojos ahí No toques eso Por favor Este cabrón ¿Esto lo has colgado? ¡Escurra serpiente en una caña de azúcar! A mí no me dices dónde ir Mierda Sé que te he traído yo aquí Cabrón O pagas tu tributo A tu... Voy a decir tu rey Porque soy como un rey ¿Vale? Ahora mismo Vosotros decís No, allí no había... Sí Sí que había El macho dominante Soy yo Que... ¿Esto qué es? Ah, que ya puedo ir a por ellos No me interesa No quiero ir a... A por ellos A por ellos A por ellos Ahora mismo Porque me van a reventar el culo Lo he dicho Que... El macho dominante Que soy yo Porque nadie Se mueve aquí Así que ¿Mando yo? A ver tú Oreja Oreja Orejula Oreja 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 Ya me están enviando... Misiones de esta... Mierda ¿Esto qué es? Cazamangas de depredadores que amenazan a los guendias Podemos hacer esto Y luego... Luego vamos a ir a por el tío este Yo quiero mi... Yo lo siento mucho Pero quiero mis cuchillos arrojadizos Y mi... Calla, hostia ya A dormir No hace falta Luego os quejáis de que nos atacan De que no somos poderosos O sea que quiero mi gancho Y quiero mis cuchillos arrojadizos Han desbloqueado la receta de potenciador de velocidad pulsa Para abrir el menú comida y verla Recoge carne y plantas para hacer recetas de comida Sigue ayudando a Seila para desbloquear nuevas recetas Que sí, vamos Que... Cerres tú Te reviento niño Creación No ¿Ves? Yo quiero... Eh... La mierda esta Y luego también quiero el ganchito Esto está de Wuga El rey nombre más absurdo Que tiene que ser Wuga Cerro del norte Junco Cabo en la puta madre Que los parió todos los de gracia No voy a poder mejorar las cosas estas, ¿verdad? Yo quiero mejorarlas Pero... Plumas No sirve cualquier pluma Eh... ¿Por qué no? Cabo en la puta madre Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a hacer putas mariposas Hola, lobito A ver si me acuerdo Ana, cómetela Uh, los palomas sí vienen bien Hostia, pues se va por la cabra De verdad, ¿eh? Qué sentido Le he mandado yo que vaya por ello Vamos a ver Acabo de... Acabo de matar a un bicho con... Pues si no he hecho nada Ah, que lo han matado Perdón, perdón Creía que mi flecha fallida Había dado a un animal Y yo en plan, menos aquí el mismísimo puto amo Algunos seguro que se preguntan ¿Por qué me mandas al perro? En serio, con todo miedo me das a veces, cabrón ¿Por qué me mandas al perro a... A matar si no lo necesitas? Porque tengo el poder El poder de mandar a mi bestia a comerse al que me dé la gana Si tuviera un perro de 200 kilos Nadie me hablaría mal Ahora, si otro tuviera un perro de 200 kilos No le hablaría mal Estamos en las mismas ¿Tú qué eres? Oh, una puta cabra Vamos He marcado yo El sitio este Pero yo quiero una pluma Podemos... Pensar cómo obtener una pluma Cabra, o te largas O te apuñalo Que acabo de activar No sé No tienes que usar unos de gran animal No tienes que llamar animal ¡Oh! Mira eso Si quieres, dientes de sable Sabemos lo que queremos, ¿verdad? ¿Y por qué debes completar la cacera, señoras de las bestias? Tienes formillo de sangre para tomar a esta bestia Pues ya sabemos lo que queremos, señores Yo quiero ese puto tigre Yo también quiero... Un puto aguilucho de esos de los cojones Buenas tardes ¿Me estáis amenazando o algo? Que trabaje más, cabrones Si no habéis hecho una puta mierda Buenas tardes Ni se lo ha esperado ¿Veis? A eso me refería Yo quiero un puto gancho Eh... Uh Es aquello Acabo de escuchar un aguilucho, ¿verdad? Estoy volviendo luego, conociendo mucho Agárrate De la que me he librado Mi puto lobo sirve para... Lo que yo os diga Me cago en tu puta madre No puedo cogerla Vaya ¿Dónde están los malos? ¿Dónde están? Buenas tardes Ya está, ¿no? Lidera el resto de Wenjas Tú que tienes para mí Eh... Ahí hay algo Brilla Si brilla es bueno Kungo Kungo Cintado un poquito Madre Y los pejones ¿Le has sacado las tripas? ¿Dónde vas tú, mierdas? Yo lo siento mucho Yo quiero mi puta... Mi puta pluma Así que vamos a estar hoy Buscando un puto aguilucho Quizá Lo mejor que podría hacer Es acercarme ¿No te he fuera ese punto? ¿No os acordáis? Yo veo un punto En el que nos atacó un oso Que... Puedo que se fuera bien Porque hay osos Bueno, no sé Anda, toma por culo ya Chucho los cojones Uh, una piedra Compañeros Yo creo que no saben Dónde va ahí Un magilucho, ¿no? ¡Me cago en Dios! Ahí no bajo yo Valiente mierda De cocodrilos ¿No? No puedo, ¿no? ¿Te pueden morir? De la valla gas, tío, por subir El lobo en algún momento Ahora dejará de hacer spawn Y se te transportará en mí Yo quiero mi puta pluma Pluta pluma Pluta pluma Pluta pluma Esto cada vez se pone más feo Ahora mismo soy como el papa de Bambi Yo con los firmos Vale Ya eres libre, amigo mío Mírala No me jodas Corre, desgracía, corre Me cago con la puta madre, macho ¿Cómo te llevo yo? Pues te despellejo Tengo que estar más atento Al cielo y a la tierra No puedo estar en todo Bichito Tú no necesitas Toma, anda ¿Quién es mi lobo asesino favorito? Tú Tú lo eres Que me relajas, eh ¿Qué mierdas quieres tú? Escoge si los matas Pasa que no es lo único que sale a usar un arco y una lanza aquí Pero No puedes decirme dónde Me cago en el puto chucho Pues a mí se me dice dónde están tus putos hermanos No soy adivino Y que te jodes, puta Te vas corriendo ahí Hay gente gritando así que Intuyo que Hasta el otro Pago en la virgen Que no, que no Que no te vas a librar ¿Dónde te has metido? Aquí no se libra nadie Bueno Vámonos corriendo A ver si podemos alcanzar el punto ese Pero me cago en la puta Yo quiero mi Mi jodido Mi jodida pluma Una espada de caballero ¿Ya? Lo mismo los duches estos tienen Oye tú no te operas una pluma Amigo Me das una pluma de la que tiene No Tu puta madre La primera vez te salva tu puta madre Yo no me meto con osos amigo ¿Para dónde mierda me estoy metiendo? A ver Que quiero mi jodida pluma Ojalá Vámonos ir a ver Al Al tío este Y luego ya vamos a por la pluma Lo mismo me he quedado Lo mismo me he quedado sin Compañero Perdón por interrumpir Pero es que Lo siento Pero tengo que Tengo Tengo que hacerlo Allá Qué incómodo ha sido todo tío Lo siento eh Ay un pezón Mierda Un directo Esto que mierda es Solo estaban esos dos ahí follando No hay nadie más No me lo creo Me pica Hola perdón A partir de ahora voy a llamar Antes de entrar Es lo que siempre me decía mi madre Cosa que luego no cumple Pero bueno ¿Eh? Sí Es como no todo Entra y Vérelo follar Y de repente Lo siento Pero, en serio, tengo que hacerlo Tengo que apuñalarte No te va a gustar, no vas a acabar Luego con rayas raro Ya me voy a defender a mí El que estaba latiendo no sería tu primo, ¿verdad? Porque... El pájaro, el pájaro, el pájaro, el pájaro Aquí lucho de mierda ¡Vuelvo aquí! ¡Atácame! ¡Quiero que me ataques! ¡Vuelvo aquí! ¡Vuelvo aquí! ¡Eh! Lo siento ¿No tendrás una pluma? Madre, dura Me voy a hacer la mala a ti ¡Dios! ¿Qué en serio? Que solo quiero mi... Me va a estar mi tuya, hombre Globos de mierda De pacotilla Esto ya lo he explorado yo, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Romero No lo sé No lo sé Yo creo que sí, amigo Sí, aquí yo creo que ya he estado Y... Ya he estado una vez por lo menos Sí Ah, pues culo, a ver qué culo Aquí había un pedazo de rinoceronte De tres pares de metros Bueno, vamos a hablar con el tío de esta vez menos Y llevamos media hora Y no he hecho una puta mierda Hacer un misero de suelta, más que nada O sea, podría ser en plan como APG Todo si bajas del talente ¿Qué fondero era? ¡Bien! Venga todo el mundo para casa A dormir Pero vamos a dormir Vamos a descansar Dormir hasta el amanecer Dormir hasta el amanecer Derecho, quita, quita Que luego pasa lo que pasa Que te revientan en el culo Tengo un problema bastante serio No he cagado Y me estoy cagando ¿Podría aguantar? Sí, cincinco, cincinco, cincinco Todo, todo Nos importa que... No, pero estos son unos desgraciados No, 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 no León de las cavernas Vale Ya está ahí Ya estamos ahí, señores Desde que he visto el cocodrilo Me da miedo meterme en el agua Venga ¡Uch, uch! ¡Que te pide! Cervatillo 300 metros Bueno, 300 pasos Que me he equivocado Que le he dado que... Es bien los putos perros Realmente con el arco Da bastante igual O sea, el resto Un poquito de distancia Y los tienes a todos Te pegas un buen tiro en la cabeza Y todo bicho cae Ya, ya sé que estoy cerca Ya sé que estoy cerca Mátalo, mátalo, mátalo Yo creo el mono Despellejar mono Algo me darán Tiene que estar aquí, ¿verdad? O no me digas que me he tirado para nada Bueno, mierda Está la mano sagrada esa de... De Buda Me la acabo de inventar Vamos a cotillar un poco Como toda la vieja del besillo No tenía por qué Pero bueno Me ha apetecido Me ha apetecido bastante ¿Dónde estará la jodida piedra, tío? Tiene que estar aquí Una fase de G Oh Creía que me había quedado No iba a hablar Porque como me hubiera vuelto a caer Me hubiera cagado un poquito más en la puta Esto me va a dar bastante asco Hijo de puta ¿Por qué no subes ahí De parte de las piernas? Tío que ha subido peores cosas Yo quiero... Cuando me encuentro Otra vez voy a abrirlo ese ¿Alguno tiene plumas? ¿No? ¡Ah! Me voy a quedar sin plumas Al final hoy en el episodio Llevamos 40 minutillos Y solo he hecho una puta misión La has quitado Una tripa o algo Porque otra cosa no la has quitado Desbloqueé al gancho en el menú creación Para usar Mierda Tum Tum Puta madre Venga Puma de Pagotilla Eh... ¿Dónde estaba el gancho? Ya lo he encontrado Lo mejor del juego Has encontrado una herramienta Rara pero útil Busca iconos Para escalar y balancearte Hasta nuevas alturas Acércate a esto Puedes cambiar de un punto de enganche A otro sin ni siquiera tocar el suelo Vale, y ahora es el típico ¿Cómo lo llamaríamos? ¿Esto lo puedo ver mejor? El típico Tío Tutorial Para usar el gancho ¿Vais a tener algo para mí? ¿Como una pluma? Mira que hay una pluma Una pluma ¿Qué tienes para mí? La bolsa está llena de estos objetos Está 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 empalado ¿Estáis empalados? Amigos Mirulu ¿Vamos? 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 ¿No? ¿Que va? ¿Vamos? ¿Vamos? No ¿Vamos? Entonces Punto estratégico Tanto dar por culo, tanto dar por culo Ya no hay más, ¿no? Podría haber bajado ahí y haberme los cargado a mano, pero claro No sería tan... tan bonito Mentira, sería más Pero vaya, lo he dicho que... No he probado a tirarles ningún... ¿cómo decirlo? Las bombas esas aguijón Las bombas esas aguijón deben estar... Bastante potentes ¿Tú qué tienes para mí? ¿Una pluma? Dime que tienes una pluma Ya sé quién puede tener una pluma La desgracia esta, la de las orejas, la loca ¿Tú qué tienes para mí? Nada ¿Y por dónde quieres que salga? ¿Por dónde quieres que salga? De los... Bueno... Somos humanos No gusta matar cosas Pues no, porque matar está mal ¿Vas a ir a por el tío ese? ¿Le vas a partir las piernas de una manera? Le vas a coger el brazo que le falte Y le vas a hacer... Pa, pa, pa A la agua para todos ¿No significa zona de osos? Pues no sé qué decirte Luego vamos a hablar con la tipa esa A que le parezca capítulo está siendo lento Está aburrido No te preocupes Está siendo lento Y está siendo aburrido Pero... No a todo el mundo voy a complacer ¿Qué coño? No complazco a nadie Con mis vídeos, digo Claro Bueno Tampoco sale el refilte Alguno hay por ahí Que le gusta Pero porque no tiene nada mejor que hacer Y dice Voy a ver al tonto este Así Hija de puta ¿A qué vas a estar arriba? Aquí arriba tienen que haber a que muchos Mírala Un puto madre en el que plantó la mano en ti De gracia Soy bastante cansinos vosotros ¿Puedo bajar ahí sin matarme? No va a ser posible, ¿verdad? Eso no es posible Chucho Vamos Vamos a resultarle la puta tierra Al desgraciado este Espera, te estoy delante ¿Qué pasa, chulo? Ya te lo he dicho, hijo de puta A recogerse la saga La chorro y el de meas ¡Te lo he dicho! ¡Suscríbete a mi! ¡Suscríbete a mi! ¡Suscríbete a mi! ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Dámelo! Quería que se iba a volver a bajar en plan desgracia con lo que te ha costado ¡No me jodas! ¡Escalar! ¡Para qué mierda quiero yo escalar eso! Buscar rocas de sangre de oro ¿Estos cabrones se asustarán? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Mamarla cabrona! ¡Mamarla! ¡Ven aquí! ¡Vuelve! ¡Eh! ¡Escito! ¡Me tengo una garrota ardiendo! ¡Eh! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Otra vez! Pues si acaso Este cabrón es el que lo había pegado O el que le había dado, ¿verdad? Dime que tienes plumas ¿No tenéis una puta mierda, macho? Y de animal, ubicación por todo oro Si cualquier ave, no te jode Mordedor rojo raro Pero niño ¡Pero niño! ¡Pues eres tonto! ¡Oh, puta madre! ¡Vale, vale, vale! ¿Dónde está el fuego? No puedes conmigo No, pero en serio ¿Qué quieres que haga yo aquí? Esa mierda es antiguas Examinando ¡Juntos, puta madre, macho! ¿Pero tú no eres un...? No lo entiendo ¿Qué tengo que hacer? Examinar muy bien Pero tío, si me vienen los putos dientes de sable ¡No me jodas! Sí, sí Busca rotas de sangre de oro en mis pelotas, cabrones Vais a comer los cojones Otra vidita no vendría nada mal, ¿verdad? Más prasta Más prasta, sí, sí Más vida Más vida Que buena Más ¡Gracias! Me voy a quedar con el bicho este No, pero en serio ¡Dargo, coño! ¡Venga! ¡Opa! Buenas tardes Estoy seguro que tiene algo que ver con esto Pero vaya que... Pero tío, colega Dejadme un respiro, no me jodas Tira, bicho ¡Mamadla ya! ¡Mamadla ya! ¡Lobo! ¡Venga! No, al final me voy a matar al bicho ¿La han matado? Bueno, pues la han matado Pero en serio, esta tierra está llena de bichos de esos O sea, de... bueno, de bichos Sí, sí, de... De pizarra De dientes de sable Está saliendo ahí un granito Me estoy cagando en la puta madre Voy a estronzar ¡Coño! ¡La coca! ¡No! ¡Coca de sangre de oros! No va a ser tan... No va a ser tan fácil, ¿verdad? ¡Míralos, les ojos de puta! Pues lo mismo debería... Lo mismo debería rodear Al menos el de arriba Ya no me ve ¿Qué coño voy a rodear yo? ¡Hostia! Pero si puedo con todos estos cabrones Yo solo No No, que no, que estoy escondido Vamos a luchar pues Venga Venga por mí, cabrones Me llevo la piedra No nos importa, ¿verdad? Ya para abajo ¡Espire para abajo! ¡Coño! ¡Coño! No te.. Espérate Estos... ¿Qué es esto? Ah, estaba ahí arriba Hostia Me muero aquí ahora Carne Yo no quiero carne, que yo quiero plumas A ver qué me dais Este está desnudo Es como si fuera obsidiana, ¿no? No, no, no Que no quiero que bajes Oh, vaya Perro Un placer, ya te apañarás Los perros sabrán por dónde Por dónde salir Siempre saben por dónde salir Pues... Yo no sé dónde está la otra piedra Oh Está ahí, ¿no? Voy a pasar por aquella colina de ahí El juego, la verdad, es que está... Es bonito como su puta madre Lo siento, ¿eh? O sea, pero... Es precioso Que sí, a ver Ahora mismo no Pero en los detalles y todo eso Y a mí Aparte de... Más uno, 44 Pues no vais a morir fuertemente Si me tiráis de aquí me mato ¡Vámonos! ¿Me pica la oreja? Muchísimo ¿Me pica la oreja? ¡Vámonos! ¡Vámonos! en serio compañero yo solo quiero una pluma yo conseguir una pluma en este episodio estoy contento no he hecho ni nada de pollas desgraciados yo sí quiero mi puta pluma que te calles tú también te voy a pegar en la nuca coño no te quieres una pluma para mí, ¿no? no, pues hala puta madre ¿dónde le has caído? me falta una para mejorar la esta y piel de perro salvaje vamos a cazar un perro salvaje ahora es cuando tiras a... ¿cómo se llama? ahora es cuando tiras a... a buscar un puto animal que lleva todo el juego saliendo en plan en putas manadas y de repente dice que no voy a salir más que me he cansado encuéntrame vamos a jugar a pilla pilla te cagas en su puta madre vamos ¿qué está pasando? pues antes de una trampa compañeros vamos a jugar a pilla vamos a jugar a pilla ¿Por qué están aquí arriba? ¿Por qué hay tanta luz? ¿Dónde está? ¿Por qué hay una mano aquí? No entiendo nada, me estoy perdiendo. ¡Ah! Una cueva seguro. Vamos. ¡Eh! Que hacen por culo, que yo quería investigar el humo ese de ahí. Os apañaréis vosotros, desgraciados. Por ahí. Matar a los invasores, Wenja. Wenja, digo yo. ¿Estos quiénes son? ¡Oh, fuck! Me he metido en los... en los... en los... esos. Míralo. Mmm... se me ha ido un poco la pinza. Mmm... Vamos a buscar a la compañera esta. Es la primera vez que nos encontramos con esos ojules. A ver. ¿Cómo podemos hacer esto? Mira, a tomar por culo. Poquito a poco. Vamos haciendo las misiones estas. Que yo... quiero avanzar en la historia. ¡Oh, tía! Mira que tienes plumas. ¿Dónde está el amanecer? ¿Dónde está el amanecer? ¿Te puedes? Busca la piedra. Tu iris. No se debería. Pero se puede. Tan pocos que se puede tanto. Hemos visto antes que habían pájaros en lo que viene siendo el arroyo de un río. Me cago en mi dios. ¡Guarguala! 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 ¡Me cago en la hostia! ¡Guarguala ya! ¿Sos un león de las cavernas? ¡Me viene de puto! ¡Guarguala! 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 ¡Me ha pasado! ¡Pero vamos! Piel de pez mordedor Ya vas Me pica el ojo Y no el de la cara Oh Para que hay cositas Invocación descubierta Vale, las cuevas que están en blanco Es que no se han descubierto ¡Oh! ¡Me cago en Dios! Quería que era una piedra Puto susto me ha pegado La mierda del bicho, macho Yo quiero mi mano Yo quiero mi mano ¡Ay, no! ¡Ay, no! No, chico, tú eres tonto Te quemas por nada Así ya para mí La piedra esa Lo más probable es que esté arriba del todo O... Como si fuera navidad Ya va Ya va Acabo de zilfarrar una flecha No sé por qué Pero lo he hecho Vamos a ver dónde estamos ¿Por qué me voy a seguir? Si yo tengo el marcador En la obra punto de dirección La verdad es que el tema del parkour No entiendo para qué No entiendo para qué Pero bueno Supongo que era La ambientación y todas estas Estupas mierdas Os apañaréis vosotros Con el interésable eso Yo no lo necesito para nada Habían O sea Habían tres putos bichos de esos Estaban cazando a uno Los otros dos estaban matando Y yo voy a por el que más vida tiene Soy turista He colgado este Manejo con el rabo Sí, pero... Pero por dónde La gente aquí es totalmente inútil Carlos Carlos Yo no lo necesito Com el O red K Me cago un dios Otro colgado de niebla Me deja mirar a ver si tienen plumas por favor No, no tendrás una pluma, ¿verdad? Está muerto, ¿eh? ¿Me dejas a ver? No, plumas no Normal, cabrón Está haciendo una puta barragoa Si son canibales se comen hasta sus muertos, ¿no? Un tuyo Mueve los cuerpos, Uderman, la bobera Aunque tengo que moverlos, de verdad Ah, que tengo... Coño, que me he equivocado Uh, me quemo Joder, pero colega ¿Qué te pasa con el fuego? Pedernal Mata a los enemigos, Uderman ¿Desde dónde? No son muy listos No es tal ya que se extinguieran estos desgraciados Bueno, los extinguimos nosotros Creo No Vais a bajar ya, desgraciados Aún la puta madre No, no, no No Como me hagas ahora Llevaros al fuego Te va a ayudar tu puta madre Opaca ¿Desde dónde? No, ya no está caliente Vale Si no se ha hecho una puta mierda Taka Pintor Que pintas iglesias Apuros completados Que me trae Que me trae ya Si que me trae Cedro en el norte No necesitaba yo Cedro en el norte para mejorar ¿Ves? Uno más Vaya, no se que me interesa más Para que me entierne Tú eres cedro en el norte Gua chaval Ahora tú necesito Vale ¿Y esto qué es? Ropa de invierno Ropa de invierno Ah, coño, vale, es verdad Piel de cabra Tiene igual Me voy a cagar Me gusta Pero ¡Eh! Que necesitaba uno Piel de jaguar Piel de loparo Joder Arce del sur Piel de roca del sur Roca del sur Todo del sur Y me cago en la puta madre Roca negra del norte Arcilla del norte Pero venga ya, colega Que yo solo quiero unas lanzas buenas Roca negra del norte Roca negra del norte Roca negra del norte Roca negra del norte Esto es suerte Ah, eso era No he visto el icono Pensaba que era Espérate Esto, esto, esto Me interesa pillar Esto Y esto son tres Que se me da 400 pasos Del terreno No, no quiero eso Móvete más rápido Cuando estés agachado Vale, va Ya está Sí, sí, tío Me faltan Me falta nada Me haría que los marcaran, tío Con otro colorcito Yo que sé Colega Esto me va a distraer Así que Lo voy a coger ya En el mapa no me sale Si me hace recorrer Podría que en mi mapa O sea, que en el mapa principal Te salieran hasta donde están Todos los recursos Al menos en tu zona No me jodas Creo que Creo que Pongo la Pongo la Pongo la Pongo la ¿Qué? ¿Qué? Ah, vale Tío, coño Si llega a mover Me muero aquí ahora No, no me interesa Creo que para lo que me queda De conseguir de piedra La busco, no me jodáis Mira, Jay Junto a la pared Una puta ¿Qué es esto? Los yernos del norte Son un lugar frío e inhóspito Con tu vestimiento actual No sobrevivieras mucho tiempo Mirás congelado Para sobrevivir Enciende hogueras Que te den calor Y busca materiales Para crear vestimenta mejor En el menú creación Por suerte ya lo tengo Pero vaya Así que les doy la razón Toca Arce del sur Piedra del sur Rara Y piedra del sur Piedra del sur Oh Vale, vale Me había dado Un síncope ahora mismo No sobrevivió No sobrevivió No sobrevivió quizás no podamos completar esta 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 ¿Dónde estás, amigo? Cúrame Si quieres te como la polla, no te jode ¿Qué? ¡Hijo de Dios! ¡Hala! ¡A la mierda, unicornio! ¡En serio, qué putas emociones más rap... ¡Oh! ¡No hay plumas! ¡Ya está muerto! ¡Para que mapen! Tiene que haber algo por aquí que me sirva de utilidad para algo. Tengo ganas de acabar este. Más que nada porque tengo el New Dawn. Y es en plan de... Chicos, me lo compré y quiero jugarlo. ¡Hola, buenas! ¡Mira que envía al lobo y nos mata! ¡Oh! ¡Perros de esos! ¡Mira! ¡Mira que capa! ¡Fum! ¡Hala! ¡Eh! ¡Quietecito! ¡Hala! ¡Te vas a ganar! ¿Dónde está el aguilucho? ¡Hago de escuchar un aguilucho, tío! Tío, literal, vamos a ver Es en plan de, no, no puedes venir aquí Porque pasa frío Te cargas a estos desgraciados Les quitas la ropa Y ya tienes ropa Es en plan de, eh, compañeros Que no sabemos cómo se hace esto, pero no os preocupéis Si matamos a los Udam Tenemos ropa ilimitada Todos estos desgraciados vienen del norte Así que, eh Me voy a hacer un teletransportido rápido Teletransportido Pues no llevo años viviendo ese hombre ya Mmm, teletransporte Una hora y media llevamos Son las siete y media Supongo que media horita más lo dejaremos Yo no me voy de aquí sin conseguir mi puta pluma Eso ya lo probé de prometer Tiene tejón Y el de mamut No pienso matar a un mamut Me da mucho miedo Dale ¿Vosotros habláis? ¿Vosotros habláis? Vale No sé quién es Buenas tardes Está claro que aquí al final lo tengo que hacer todo yo ¡Hijos de puta! Ah, te quejarás, eh Niño, no se acerques a él que vea Que te olina encima Ahora ya puedo mejorar algo Una de los Wenya Los Wenya están desperdigados por todo oro Se encuentra los y rescata los Para que la población de tu aldea crezca Pulsa y selecciona el menú aldea Para ver la población de tu aldea Según vaya creciendo tu población Podrás construir nuevas chozas Y mejorarlas para desbloquear nuevas habilidades Armas y recetas de creación Vale Creación Eh, esto ¿Esto qué es? ¡Oh! Fiel de tapir No sé lo que es un tapir Pero vamos a ir a por ello Pero ya Cinturón de cazador No me interesa Fiel de cabra Te vas de unas cabras No te preocupes Enseguida Enseguida tengo mi cinturón de Fragmentos arrojadizos Está pasando ahí arriba ¿Qué pasa, Koros? Son todos unos putos mierdas Compañeros Pues a ver si lo vas haciendo pronto Que estoy hasta los cojones de matarlos No tienes Tanto apagado, coño El niño es de tanto los percales El cabrón El que sabe todo el secreto de toda la tribu Tenemos que matarlo Aparece el chamán Diciendo No, si nos comemos al niño Tenemos el poder de Bueno, compañero Fiel de oso de las cavernas No 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 se ha quedado cluma de águilas ahí estamos ya me van cayendo bien las plumas ¿qué estás haciendo ahora, por favor? dime, ¿dónde estás comiendo alguien? ¡Oh! qué buen doctor tenemos en la tribu, ¿eh? por dios, no me den más drogas te lo pido haz lo que quieras con el cuerpo pero no me den más drogas vamos a ver si el otro nos da una misión vamos a dormir primero ¿esto qué es? piel de ca... ¡oh! tío yo pensaba que vosotros molabais y se fue de puta piel de tejón, jungos, ahora necesito jungos para las pieles creo que necesitaba la zorra esa la de... ¡uh! la zorra esa la de... o sea, para que me aparezcan pieles de animales random creo que necesitaba la cazadora o sea, que lo que podemos hacer a lo mejor es... hablamos con el caros ese vamos a hablar con la cazadora y de paso a ver si de camino o de camino de la cazadora a la tía a la... aquí a la... a la choza encontramos una pluma, tío que... que quiero mi arco mejorado no me jodas bueno, mi arco mejorado mi carcaj me encanta como corre el Dimaquino primero de la mañana y el tío ahí ¡tu, tu, 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 tu! ¡Pero buenos días, Manolo! ¡Pero buenos días, Manolo! ¿A ver, aquí se ve toda la aldea? No bueno, haría un... no sé no vamos a hacer ninguna misión de esas ya os lo puedo asegurar vamos a ver si podemos pillar a la tía esta y de paso ver si podemos encontrar aquí al menos... al menos aquí, tío alguna pluma si encuentro una pluma ya nos teletransportamos lo más cerca posible ¿no? no 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 Culpaz del puto perro, seguro O sea, además está bastante guapa ya, eh Por cierto, ¿qué necesitamos para...? ¿Es una cabra rara? ¿O qué es blanca? Y dejar ciervo blanco raro, ciervo blanco, me cago en la puta, que es que es el desgraciado Tío de tejón, ¿ahora puedo llevar más de estos? Vamos a hacer un pedernal viejo animal, vale, ¿y esto para qué me sirve esto? ¿Cómo puedo...? Bueno, ya lo averiguaremos De momento... La puta pluma Es que la mejor forma que se me ocurre de encontrarla es así Había, espérate El desgraciado este, antes Pero lo que era plumas raras Sí, pero yo no quiero plumas raras, yo quiero las putas plumas Plumas normales y corrientes No, 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 no No, 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 lo hagas Con los colgados estos todo el rato. Bailando, cantando. Estoy aquí trabajando. Allí arriba es donde nos encontrábamos con las águilas esas. De alguna manera no puedo... Y por esta vez no me quedo con esto. Unco raros. Unco raros, ¿qué tienen de raros? Vamos, por favor, que era mi puta pluma. Un lobo blanco. Ah, crampos. Un lobo en el norte. Venga ya, no me jodas. No, al final me voy a quedar sin plumas, ¿eh? Allá abajo hay agua, ¿no? Me has quedado sin todo. La hostia siempre pasa lo mismo. La puta misma serpiente. Buenas tardes. Una hora y cincuenta. Vamos a hablar con la tía esa. Y ya encontraremos más plumas más adelante. Porque al parecer cuando te pones a... Me quedamos los putos totes estos ya. Cuando te pones a buscar, no encuentras. Y cuando no buscas, apareces. Toma, venga ya todo el mundo de aquí, coño. Si de mí dependiera. Hacer todas las flechas, en plan... Encuentra plumas para hacer... ¿Es eso el...? Para... Las flechas se hacen con plumas. No hace falta que os lo explique, ¿no? ¿No? ¿Y nadie es follando por aquí? porque antes mira por Dios bendito voy a hacer un clip de eso no sé si alguien habrá hecho espero que sí así me ahorro la faena madera dura quiero bajar tío lucha de titanes lucha de titanes tío es que a todo no puedo ir lo siento mucho tenéis buen ya por todo oro ¿no? ¿no están dispersados? pues ahora les he reunificado cabrones están los cojones ya de todos vos otros mierdas estos son los putos mierdas hostia espera, espera, espera no tío, ¿cómo se lanzaba el jodido cebo? me va a tocar matarte verás ooo ooo Ahora lo he averiguado ¿Sabes o qué? ¡Naaaa! ¡Calmadito, eh! ¡Para la puta! Lo que me ha costado el puto bicho, eh ¡Bata, tata, guapo! ¡Doma cinco animales! ¡Hostias! Tengo que tomar más Ahora puedes tomar leopardos, jaguares Jaguares ¿A ti te puedo montar? Eh... Sigilo, velocidad, fuerza Fuerza, una puta mierda Tiene más fuerza Pero a mí que me interesa es este Esto tiene que ser una puta máquina ¿Algo más? ¡Taní mal! ¡Suscríbete! 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 Y llevamos una hora y 58 minutos No te preocupes Ya está Me debéis 50 pesetas de buzzi En el camino al menos no habré conseguido plumas Pero yo que sé, un puto tigre De esos negros raros Eh, that's fine Son las 8 de la tarde Tengo un hambre de mil demonios Para que estés arriba No podías estar abajo, ¿no, verdad? Bien Diego, púscate la vida Oh, minero Que nombre más original para donde te deshablen Toma por culo ya, niño Oh, no No a lo mejor me encuentro otra vez a esos follando como he echado el cebo que viene, que viene venga, 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 venga que te quiero domar uno más creación siempre puedo mejorar con esto es algo que no voy a usar para nada pero vale no, 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 no venga, venga, cómetela, cómetela venga a ver quién puede más mi lanza puede más hostia amigo, que tenías ahí clavado bueno ya puedo mejorar esto toma 5 animales ahora se puede usa cebo para domar los tigres dientes de sable y esos toma 5 animales que tengo que tomar animales diferentes venga ya niño que se tiene más no, espera mira ¿cuánto está eso? 176 pero es para arriba es que me ha desviado me he vuelto loco buscando a los tíos esos madre mía llevo dos horas de juego como no se escuche bien voy a coger voy a llamar el pueblo calla calla tiene una vasija de puta madre no me jodas esto vale una pasta en estos tiempos estoy en territorio Isila no funciona bien la cosa si estoy en territorio Isila ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Correis vosotros, correis viento, hijos de puta tu chinguash a la hostia creo que no es necesario acabar con el oso ahora mismo lo mismo te digo que te vayas no va a funcionar eeeeh el chisme es guay 2 blanco domado vale no cualquier cosa de estas puedo domar vale por lo primero que se me falla lo primero que vea no no 2 puntitos necesito un poquito mas de experiencia eeeeh la mano esta me va a venir de perlas mierda viene mi amigo y te revienta eh paratelo tu que haces eeeh te llevas mi lanza desgraciado y 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 si tengo el el león aquí no que lucho por qué se acaba de pillar una cabra y se la está llevando en serio va poneros a tiro cabrones solo quiero matar uno de vosotros el otro se puede volver tranquilamente a casa venga no 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 quitar plumas pero vamos como un cabrón oso pardo pa'lante eh plumas raras una puta ahora no bueno he gastado un montón pero es que te voy a matar solo porque me ha sacado ahora mismo no va si 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 no me olvido de los no os preocupéis eh que que yo parece que me desconcentro pero no 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 te he puesto las botas de cabrón eh lo mismo necesito la ayuda de mi amigo dientes de acero me falta muy poquito eh no se atende no 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 mucho mucho Voy a preparar aquí el botón para pausar. Para pulsar el sonido, porque vamos, es que me lo voy a venir. Me hacen así en plan de... Como si fuera su casa, eh. Como si... A tope. Siga el rastro, ¿pa' qué? Si ya no he comprado, cabrones. Mamá pati, mamá pati. Hijos de puta. Bueno, pues, lo podemos ir dejando por aquí, creo yo. Porque, la verdad, sí, lo vamos a dejar por aquí. Lo bajamos rápido y lo guardamos. Ale, pues. Porque ya estoy bastante cansadito, que son las ocho y cuarto ya, madre mía. Así que, mmm... Chao.